La cárcel de acogida trans es un proyecto que tiene creado de la autogestión hace seis años. Pero nosotras como organización social, Vivir Libre, venimos siendo diez años. Nosotras somos la primera organización nacional en el Ecuador que nos iniciamos desde las cárceles. Vivir Libre es una organización social LGBTI que se inició desde las cárceles para poder asistir a compañeras trans en diferentes situaciones de violencia. Y desde ahí nació la casa de acogida trans. La casa de acogida trans es un espacio comunitario, es un albergue y un hogar refugio para personas trans, LGBTI, inmigrantes, trabajadoras sexuales, adultas mayores y personas en situación de calle. Este espacio radica en la flor de bastión bloque 6, manzana 1005, en la flor de bastión, zona periférica de la ciudad de Guayaquil.